la princesa Sugei. ¿Cómo estás, Sugei? Hola, hola, buenas tardes. Pues contenta y emocionada de estar aquí con todos ustedes. Gracias por este espacio que nos están brindando y aquí estamos para las preguntas que gusten hacer. Y bueno, tenemos a la campeona, pero también tenemos de forma simultánea a la retadora, Stephanie Baker. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola, muy bien. ¿Cómo están? Encantada de estar aquí con ustedes. Perfecto. Y bueno, no terminábamos la presentación oficial y como siempre que están las amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre ya están. Pues mira, la verdad, pues así pasa, ¿no? Cuando llegas a obtener la presa más importante de la empresa más importante, te van a salir retadoras por todos lados, sean experimentadas, sean novatas, sean principiantes. Entonces yo creo que para eso son los campeonatos, para ponerse, exponerse con cualquier elemento que así lo merezcan, ¿no? Yo creo que yo nunca he minimizado a ningún rival, ya sea técnico, ya sea rudo, nunca lo he minimizado. Al contrario, a mí me encantan. Yo creo que he demostrado esas luchas de campeonato cuando era retadora. Ahora me toca, pues como lo mencionas, ¿no? Como lo he dicho, pasé de ser princesa a reina. Entonces, pues hay que darle lustre a ese campeonato como se debe. ¿Cuál crees tú que sea la fortaleza más grande que tiene Stephanie Baker en su manera de luchar, la manera de atacar? Pues mira, la verdad es muy prematuro decirte y hablar. Yo creo que lo voy a experimentar ese día, ya que con las pocas luchas, los enfrentamientos que he tenido, pues no puedes analizar muy bien al rival, ¿no? Y yo creo que eso va a ser lo interesante de esta lucha del día viernes, que tanto como nos vamos a enfrentar, pues va a ser algo nuevo tanto para ella como para mí, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Ahí nos vamos a conocer un poco más. Muchísimas gracias. Stephanie Baker, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Qué bueno. Un gusto verte. Oye, a ver, platícame. Tú comentaste cuando recién llegaste al Consejo Mundial que venías por todo. Venías prácticamente a cortar cabezas, a quien se te atravesara, a quien se te atravesara. Y lo estás demostrando ahora ya teniendo una oportunidad por un campeonato de mucha historia, de mucho prestigio y más enfrentando una luchada tan importante como es Princesa Sujeita. Sí, así es. Yo me preparo día a día y siempre lo digo. Estoy siempre lista y preparada para cualquier reto. O sea, este es un reto muy importante, como ella lo dice. Es el campeonato más importante dentro de una de las empresas más importantes del mundo. Es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y la verdad, como siempre le digo, respeto mucho la trayectoria de Princesa Sujeit y es una gran rival. Pero lo repito, o sea, siempre estoy lista, siempre estoy preparándome para este tipo de retos y creo que este reto es más que importante. Te hago la misma pregunta. ¿Cuál es la fortaleza más grande que tiene Princesa Sujeit de cara al próximo viernes? La experiencia. La experiencia. Creo que es una de las que lleva más tiempo dentro de este hermoso deporte y creo que yo soy la más nueva dentro de las Amazonas en cuanto a años de experiencia y creo que esa es la gran ventaja que tiene Sujeit. Perfecto. Muchísimas gracias. Saludos a ambos y a verlos el próximo viernes. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, Octavio. Ahora vamos con Pablo Lozano para la siguiente pregunta, por favor. Gracias, Alexis. Muy buenos días a todos. Princesa Sujeit, muy buenos días. Deseando que te encuentres muy bien y ya lista para este gran compromiso. Bueno, preguntarte Sujeit, ¿qué es lo más peligroso de cuando se enfrenta a un rival más joven, a un rival que no solamente busca el campeonato, sino que también busca dar ese golpe de autoridad, ese reclamar su lugar en los planos estelares? Porque no nada más es jugarse el campeonato, sino también una posición dentro de las principales figuras del gremio luchístico del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué es lo más difícil, Sujeit, cuando te encuentras alguien con esas características? Mira, en sí, pues yo creo que siempre va a ser complicado, pero a mí me tocó vivir esa experiencia, ¿no? Para mí es motivante el enfrentar a personas así, porque me hace recordar lo que yo viví en su momento, la hambre y las ganas, y el vivirlo me hace sentirlo nuevamente, y pues tratar de seguir con el mismo ímpetu para poder, pues más que nada ahora, darle el valor, seguir dándole ese valor al campeonato que es, ¿no? Como lo he dicho, o sea, no me importa la rival, no me importa si tiene la experiencia, ¿por qué? Porque todos tenemos ganas de ser campeones, de estar en el... ...motivante, ¿no? Que ella también, que venga así con ese ímpetu de querer sobresalir, de querer ganarse su lugar, y pues se va a demostrar arriba de un ring, ¿no? Yo creo que tiene que verse el desempeño positivo de esa lucha, ¿no? Del hambre que tanto ella tiene para querer ser campeona, para que la conozcan en la Arena México, y pues obviamente, pues yo, pues triunfar con ese campeonato, ¿no? Que me ha costado bastante, y yo creo que todos saben la historia, pues eso es lo que ha batallado, entonces, pues tanto ni para ello, para mí va a ser algo fácil, ¿no? Gracias, y preguntarle a la señora Stephanie Baker, Stephanie, pues, el otro lado de la moneda, ¿no? Ahora, ella es la experimentada, ella es la del campeonato, pero, pues se enfrenta, va a tener una rival que quiere todo eso, que quiere un lugar en el estrellato, que quiere ese campeonato, y que de alguna manera, pues es, es el paso importante para cualquier luchador, ganar un cinturón dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, es algo que da mucho prestigio, y que también te va a permitir dar ese salto a cosas todavía más importantes, ¿cómo has visualizado todo este, este entorno, y lo que va a ser la lucha en sí, para este día, ¿no? Va a ser una lucha, este, dentro de mi carrera, una de las más importantes, va a ser una lucha que voy a dar el mil por ciento, siempre lo he dicho, a mí me encantan los grandes desafíos, y quiero una Suhey, quiero una princesa Suhey que realmente me dé batalla, quiero una princesa Suhey sin miedo, quiero que realmente demuestre por qué es la campeona, porque así, cuando gane el campeonato, voy a tener ese gusto de decir, realmente me dio batalla, realmente enfrente a una experimentada, y, y pude ganar ese desafío tan grande. Muchas gracias, y éxito para ambas este viernes. Gracias. Muchas gracias, Alexis, Stephanie Bacher, princesa Suhey, muy buenas tardes a las... Buenas tardes. Inicio contigo, Suhey, por favor, mencionabas ahorita una parte del esfuerzo, de lo que ha costado el ser hoy campeona del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿qué tan reflejada te ves hoy en una Stephanie Bacher que trae el hambre de triunfo, que trae las ganas, cuando princesa Suhey ya pasó por eso, pero hoy seguramente no lo va a dejar nada, nada sencillo. Pues no solamente con ella, ¿no? Sino con todas las chicas nuevas que tienen esa ambición de querer triunfar. Yo creo que ustedes lo vieron bien, hace años así veníamos, ¿no? Incluso yo creo hasta más fuerte porque teníamos que abrir un cartel porque queríamos avanzar a una lucha, porque queríamos seguir siendo tomada en cuenta. Yo creo ahorita la responsabilidad ahora, digamos, es de ellas mantener lo que ya hubo. Entonces, va a ser complicado para ella, no más que nada, pero el reflejo siempre ha estado, la verdad. A mí me encanta lo que es la lucha libre. La verdad, creo que le doy el valor y la importancia a tanto a princesa Suhey como al rival que tenga enfrente. Ya sea el joven, el más novato, no me interesa. Todos tienen cualidades, todos tienen aptitudes, todos tienen ganas y me encanta eso, ¿no? Porque me hace alimentarme y recordarme que así he estado y así sigo, ¿no? Yo sigo con esa hambre de querer ser en la lucha libre y obviamente más ahorita siendo la campeona. ¿Y a qué se debe que permanezca todavía esta hambre de triunfo, de ganas, de lucha libre cuando has logrado tantas cosas ya en tu carrera Suhey? Porque, bueno, es que para mí la lucha libre es mi más grande pasión. O sea, no ha habido día de que no me esté preparando, que no quiera aprender algo nuevo, de que no quiera tener rivalidades. Estoy, este, ahora que la actual campeona y hay rivales, o sea, creo que eso me hace estar vigente, ¿no? Y como te lo digo, ¿no? Ese amor por la lucha libre lo demuestra en cada lucha, no nada más en una lucha importante. Este, lo trato de mostrar siempre con mi preparación, con mis ganas, simple y sencillamente es mi más grande pasión y es lo que disfruto y lo voy a disfrutar hasta, hasta que pueda hacerlo, ¿no? Muchísimas gracias. Para ti, Stephanie, por favor, ¿cómo te ves llegando a la Arena México el próximo viernes? ¿Qué tanto has dejado atrás en cuanto a esfuerzo, lucha libre independiente, el, pues, pasar por toda esta situación para poder llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿Cómo vas a llegar este viernes a la Arena México con un prácticamente un sueño cumplido? Sí, claro, voy a llegar muy concentrada, muy, muy concentrada, muy enfocada, como siempre, con los ojos puestos en la meta. Obviamente, todo el esfuerzo de años y años que, que, que he venido pasando para poder llegar a este tipo de desafíos, el día viernes van a, van a estar presentes ahí en la arena. Oye, y preguntarte, ¿no has tenido queja o reclamo de alguna compañera, sobre todo en esta, en estas llaves de, de sumisión o de rendición que has estado aplicando en las, en las últimas luchas? Hemos visto que, que han sido bastante, bastante fuertes y salen bastante doloridas las, las compañías, sobre todo las rivales, ¿no has tenido queja por ahí de, de alguna de ellas? ¿Sabes qué? La verdad, eh, me encanta esa combinación, eh, creo que, que, que le, le he puesto mucho énfasis a eso, eh, el mezclar disciplinas, se ha hecho mi estilo propio, y me gusta, me gusta sorprenderlas y poder rendirlas con, con algo que no se esperaba, porque una llave que jamás se ha visto dentro de la lucha libre, no se lo espera, no lo han visto en otras luchadoras. Entonces, eso, eso, me encanta esa cara de sorpresa que ponen al momento que se rinden, porque sé que es primera vez que esa llave las hace rendir. Muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias. Y no es por mencionar a Sugey, pero nadie, nadie se había escapado de la regia, y Stephanie se escapó y le aplicó esa llave, Sugey. Digo, nada más recordatorio del viernes pasado, ¿no? Pues mira, la verdad, ella misma lo menciona, ¿no? Tuvo que estudiarme para poder hacerlo, ¿no? Si no me hubiera estudiado, obviamente, pues no lo hubiera logrado. Entonces, ese es un punto a favor de ella. Exactamente, pero un duelo de campeonato siempre tiene una motivación diferente, y bueno, sabemos también todo el camino que transitó Sugey para llegar a ese campeonato, y todo lo que sucedió, incluso con temas, con temas del COVID. Vamos con Alex Mendoza de Sin Límites para la siguiente pregunta, por favor. Así es, buenas tardes a todos. Princesa Sugey, me gustaría hacerte esta pregunta. Te tocó a ti ganarle al COVID, ganarle a Marcela. El día de hoy tienes enfrente a Stephanie Backer. Te sorprendió su accionar este viernes pasado con, ya lo mencionaron, con esta llave, porque ya te había tocado en un match vencerla, pero ahora a ti te toca perder. ¿Qué es lo que consideras que falló y qué es lo que puedes reponerte para este próximo viernes? Mira, lo importante en mí es que vivo el día a día, ¿no? No puedo estar este, pues, le gané en un match en siete minutos, ¿no? Porque, pues, siempre va a haber revanchas y la lucha libre se gana y se pierde, ¿no? Y se va aprendiendo siempre de cada rival, de cada lucha, de todo lo que va pasando en su momento, y pues eso me sirve para aplicarlo ahora en la lucha de campeonato, ¿no? Como ella lo menciona, tiene un estilo diferente, pero, pues, no es nada que un luchador profesional no aguante o no esté preparado, ¿no? Simple y sencillamente vas agarrando tu propio estilo y, pues, se va viendo reflejado arriba de Henry, ¿no? Así es. ¿Recuerdas tus primeras oportunidades por postularte en un campeonato? ¿Quién era quien te aconsejaba? ¿Quién te estimulaba a decir, yo puedo vencer siendo tan joven? Mi preparación y mi hambre de triunfar, ¿no? Aparte de eso, este, pues, también yo tuve que venirme a Monterrey, ya venía preparada, siempre me ha gustado aprender arriba de un rey, aprenderle al rival, y siempre los consejos que me dio mi maestro, pues, siempre los he aplicado, ¿no? Siempre los he llevado en mente, pues, para seguir aprendiendo, ¿no? Para poder seguir, porque en cada lucha tú la puedes ver igual, pero, pues, obviamente siempre aprendes detalles importantes del rival, del por qué te ganó, qué hizo, cuál es su estilo, y empiezas a, a desempolvar todo lo que has aprendido por años, ¿no? Yo creo que hay veces que, que te enseñan esos tipos de rendiciones y la, no les llevas a cabo y se te olvidan, pero ya cuando las vuelves a sentir, ya vuelves a recordar todo este tipo de, de cosas nuevamente y, y sabes que tienes la oportunidad de, de hacerlo ante rivales que también, este, pues, tienen ese tipo de rendiciones. Ok, muchas gracias. Estefanny Báquer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. A ti, a preguntarte esto, que, que es muy interesante. Mencionaste cuando tú llegas a México que querías los, los estrellatos, querías lo más grande. En esta ocasión tú te has preparado de un modo diferente y yo creo que la gente lo nota. ¿Cómo te visualizas cinco minutos antes de empezar esa lucha con Princesa Azucay? ¿Qué está en tu mente? ¿Sabes qué? Desde un principio de, de mi carrera, desde un principio que me nació el amor por la lucha libre, siempre mi, mi meta y mi foco no fue un campeonato, no fue una caballera, no fue una lucha estelar, no fue una empresa grande. Mi meta siempre fue ser la mejor, siempre fue ser una luchadora completa. Y este viernes voy a estar en la mejor empresa del mundo, el Consejo Mundial de Lucha Libre, disputando uno de los campeonatos más importantes, con una luchadora muy importante, pero mi meta sigue siendo la misma. Ser la mejor, ser una luchadora completa. Yo creo que teniendo la cabeza ahí y no quizá en una lucha estelar, en la fama o en un cinturón, creo que voy a seguir con los ojos puestos en esa meta siempre, que hasta el momento me ha resultado muy bien. Y creo que este es el objetivo principal de Stephanie Bakker y va a ser siempre. Y este viernes lo voy a tener muy presente. Así es. Por otra parte, ayer se anunció que Arena Puebla abre sus puertas este próximo lunes y te tienen a ti en el roster femenil para esta batalla. ¿Te visualizas caminar por esa escalinata ya con tu campeonato? Claro que sí. De hecho, va a ser mi debut en la Arena Puebla porque cuando entré al Consejo Mundial no alcancé a conocer la Arena Puebla hasta que entró la pandemia. Entonces, qué mejor que ahora que reabre una función histórica, reabrir después de la pandemia, el poder estar presente y conocer la Arena Puebla y su gente. Voy a estar feliz de caminar por esa pasarela con el cinturón. Muchas gracias, Stephanie Bakker. A ti, muchas gracias. Un gusto. La verdad, fuera de lo luchístico ha sido la recuperación del accidente que yo tuve, ¿no? Entonces, no es fácil, después de tantas noticias tristes, que te digan no vas a volver a luchar. Entonces, el asimilarlo, yo creo que ese ha sido el reto más importante en mi carrera, ¿no? Porque ya antes de eso yo ya había hecho cosas muy importantes, tanto en Monterrey como en diversos lugares. Y pues, obviamente, no se digan en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, yo creo que ese ha sido mi más máximo reto personal y profesional. Pues, obviamente, para que no mermara la calidad luchística, para recuperar, pues, obviamente, la confianza, ¿no? Ya que el cariñito que traigo, que sucedió en su momento, pues, no es nada fácil, ¿no? Y a pesar de eso, obviamente, pues, me sigo preparando aún más porque, pues, de alguna manera no estamos jugando a las luchas, sino estamos luchando. Y, obviamente, pues, desafortunadamente, pues, se ve más mermado en ese aspecto. Pero, pues, me preparo para, pues, para continuar en la lucha libre. Y por eso disfruto cada evento que yo tengo, cada lucha al máximo, porque, pues, en sí, no, no, realmente yo no sé cómo vaya a haber un mañana para la princesa sujeño. Entonces, creo que ese ha sido uno de los retos más importantes fuera de lo luchístico, ya que cada lucha, pues, es importante, ¿no? Y por el otro lado, Stephanie, obviamente, chilena, ya muy mexicana, porque ya con años militando en la lucha libre en el Consejo. ¿Qué tan difícil te ha sido el camino para llegar a obtener esta oportunidad que sabemos que no la vas a desaprovechar? Sí, claro, ha sido bastante, bastante difícil. Por eso, yo creo que el día viernes lo voy a tener muy presente. Creo que cuando uno entra a un desafío así de grande, todo viene a tu cabeza. ¿Te acuerdas el momento que pasaste hambre, el momento que pasaste lesiones, el momento que pasaste discriminación, machismo? En el momento que tuviste que soportar quizás envidias o maltrato, entrenamientos que te hacían hasta vomitar de lo pesado que era. O sea, todo eso se te viene a la mente, todo ese esfuerzo, todos esos años de preparación que la gente no los ve. La gente ve los 15 minutos, 30 minutos de una lucha arriba de un rey, pero para poder llegar a dar esos 15, 30 minutos de lucha, son años de preparación. Y sobre todo, lo repito, su hate, la respeto mucho, lleva muchísimos años más que yo, y sé que es muy difícil, porque no son, te repito, no son los 15 minutos que uno está en el ring, son años de preparación y de esfuerzo que viene detrás de eso, el dejar tu casa, el dejar tu familia, el dejar tu tierra, en mi caso, el tener que adaptarte a un lugar, no solamente a la lucha, al deporte, a la disciplina, sino que también a la cultura. Creo que es algo que requiere mucho, mucho esfuerzo, y eso hace que los retos como este viernes sean más sabrosos.